Hola Vamos a hacer una probación Si funciona Déjalo con agarrar la barandita arriba Si Espero que mi celular sobreviva a este experimento Muy bien, allá vamos Mi celular va a morir Hola 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 Me va a entrar el agua Y me voy a tener que comprar otro Saluden a la cámara Saluden Saluden a la cámara 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 Espera, deja de girar Me tiene que comprar otro Eso es lo que pasa Venga, véngale un poco Les quiero mostrar algo Les quiero mostrar algo Mira Tan, 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 tan Mi celular está ahí Y si se moja o sea que va el agua Mi mamá me compra otro Saluden a la cámara Ya no es la carta Ya casi ¡Hola! ¡Hola! ¡Se va a mojar! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Pero está grabando? ¡Hola! ¡Yo me estoy grabando ahí! ¡Grabame! 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 ¡Grabame para campo! ¡Grabame! ¡Quiero ver si había un mi celular! ¿Le pediste al papá? ¿Qué? ¡Dile de nuevo! ¿Qué cosa? ¿Papá? Yo tengo a ver que tengo un celular y dale ¡Grabame! ¡Tres billetes! ¡Para comprarme un helado! ¿Tres billetes para nosotros? ¡Tres billetes! ¿Sí? ¿Cómo? ¡Enocó! ¡Apú! ¡Grabame! 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 Creo que mi saludada ha sobrevivido Sigue grabando ¡Ay! ¿Para quién la vos grababa ahí? ¡Grabame! Plata ¡Grabame! Gracias.